Por acá estamos nuevamente sus amigos austeros del barranco Grabando totalmente en vivo bajo las cámaras del compa Lechu Por ahí, audio sistema del compa Cintas Saludos para el compa Hernán por acá en el herradero Avanzamos con más por acá de los corridos que tenemos en el repertorio Esto que ya por nombre, el legado de Arturo Saludos compa Rodrigo Avanzamos a austeros del barranco Marquele bien El imperio sigue frío Lo mantiene entre señores Reza el abono, este leado en duro Es el legado que dejó el sur Un chapito muy de huevo Los güeros piden tenerlo Con su captura nunca ha logrado Y el barrio oscuro sigue anotando El noveno de Zodiaco Nombran a un señor muy grande Mucho talento, mucho respeto Esa guitarra de buen cerebro Música Y al ser consistido Hijo buen amigo Con puño y letra Se va a yo correr De la batuta de la norquesta Como el músico se les presenta Música Bien dura está la cadena Al cien su gente de guerra Los barrios le han querido tumbarlo Y ni al cimiento les han llegado Música Al cien su gente de guerra Al cien su gente de guerra Música Esa águila pronto vuela Pueblos mochomos siguen rifando Y en la palma te están esperando Música Así les dejo los besos De este buen equipo De cuantos esfuerzos Sueños han logrado Pues el imperio No lo han tumbado Y tras anillos Siguen mandando Música 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 El legado de Arturo Música